Participó en la UMIDI 2019. La Olimpiada Mexicana de Informática. Hoy fue el primer día de examen. Te dan tres problemas y tú tienes que hacer un programa para intentar resolver ese problema. He estado viendo equipos en las competencias de robótica, tanto como de zumo, de drones. Me gusta mucho el ambiente. Para este tipo de concursos se trata de dedicación, que si tú quieres y le echas las ganas, lo puedes hacer.